Bueno, me encanta ver, me encanta ver todos los niños, pero por favor, niños, los niños están, pueden ir a sus clases, están obedientes, esperan hasta recibir instrucciones. Bueno, mientras los niños se van a sus clases, regularmente siempre digo esto al final del servicio, pero ahora lo voy a decir ahora, al principio. Esa es tu segunda o tercera vez aquí, trata y es, y trata de entender el evangelio y saber que es un cristiano. Al final del servicio, siempre tenemos a nuestra derecha, tenemos consejeros para saber qué es, para saber y ayudarte para entender el evangelio. Así que no lo voy a decir esto al final, sino lo digo al principio. Ahora, por favor, te pido que ores conmigo y pedirle al Señor que nos bendiga este tiempo. Padre, conozco un sentimiento de gratitud que venimos a ti esta mañana. Padre, como mencionamos más temprano, nos reunimos no porque sea nuestro derecho, sino no es algo que nosotros merezcamos. Nos reunimos aquí porque estamos en asombro que desde antes de la fundación del mundo tú nos escogiste para salvación. Así, por el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y Él es nuestro maestro. Nosotros los esclavos nos reunimos cada domingo, cada día del Señor, para recordar a Cristo. para recordar nuestro compromiso con Él, para reanudar nuestra obediencia a Él, para humillarnos ante el poderoso Dios. para recordar que Cristo es uno que tiene sus ojos ardientes y que juzga y comienza en la iglesia y corrige y ayuda y soporta, nos ayuda en amor. Señor, recordamos que nuestro Salvador, a pesar de que Él está ahorita sentado a la derecha del trono, sigue siendo completamente Dios, completamente hombre y está soberanamente presente aquí con nosotros por medio de su espíritu. Así que oramos este tiempo ahora, una oración únicamente, que la cabeza de la iglesia sea complacida y que nuestros corazones le amen en obediencia. En nombre de Jesús. Amén. Romanos 16. Ahora os exhorto, hermanos, o que os fijéis en lo que causa ante 1 Corintios 16. Vigilad, manténganse firmes en la fe. 2 Corintios 13.5 Prueba, probados, a ver vosotros, a ver si están en la fe. O no reconocen a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no pasen la prueba. Galas 6.3 Porque si alguien piensa que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Galatas 6.17 Desde ahora en adelante que nadie me cause problemas porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Efesios 6.11 Poneos toda la armadura de Dios para que podáis mantenernos firmes en contra de las hechanzas del diablo. Filipenses 4 Por nada, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ocasión y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 4 Dedicados a la oración, velando en ella con acción de gracias. Primero de Tesalonicenses 5 Amonéstense en los revoltosos, absténganse de toda forma de maldad. Segundo de Tesalonicenses 3.6 Ahora Nos ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que ande de manera desordenada. Número de Timoteo 6 Timoteo, guarda lo que se te ha confiado, apartándote de la palabrería impía y vacía de los argumentos opuestos, de lo que falsamente se llama conocimiento, que algunos, aunque profesan, se han desviado de la fe. Segundo de Timoteo 4 Alejandro el caldenero me hizo mucho daño. El Señor le recompensará según sus obras. Ponte tú también en guardia contra él, pues se opuso enérgicamente a nuestras palabras. Pablo instruye a Tito En Tito 3.10 Rechace a hombre que fastidioso después de una primera o segunda advertencia, sabiendo que tal hombre se ha pervertido y peca, condenándose al mismo Filemón Al mismo tiempo Prepárame también un alojamiento, pues espero que por medio de vuestras oraciones os seré agradecido. Pablo Venía a comprobar si Filemón había cumplido con perdonar a su hermano. Este es una advertencia Hebreos 13 No se dejen llevar por enseñanzas varias y extrañas Hebreos 13 Otra vez Obedezcan a vuestros líderes y sometanse a ellos, pues ellos velan por vuestras almas Para que lo hagan con alegría, no con gemidos Pues esto, Santiago 5 Hermanos míos, si alguien entre vosotros se desvía la verdad, alguien lo hace volver más Que sepa que alguien regresa a un pecador de su error, de su camino, salva su alma Primera de Pedro 5 Tened un espíritu sobrio, estad alerta Vuestro adversario, el diablo, merodea como un león rugiente buscando a quien devora Segunda de Pedro 3 Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia No sea que habiendo sus dejado llevar por el error de hombres sin principios Caigan de vuestra propia firmeza Primera de Juan 5 Hijitos guardados de los ídolos Segunda de Juan Mirad por vosotros mismos para que no perdáis lo que hemos logrado Sino que recibirás una recompensa completa Tercera de Juan Escribí algo a la iglesia, pero diátrofes, al que le gusta ser el primero entre ellos No escoge bien lo que decimos Por esta razón, si vengo, le recordaré las obras que comete Judas En el último tiempo habrán burladores Que seguidores sus propios deseos impíos Estos son los que causan divisiones Los de mentalidad mundana Los que no tienen el espíritu Apocalipsis 22 Atestigo El Señor Jesús dice Atestigo a que a todo que oiga las palabras de la profecía de este libro Si alguien le añade algo Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro Y si alguien quita las palabras del libro De esta profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida Y de la ciudad santa Que está escritas en este libro Ahora si me estás siguiendo Te acabo de leer Te acabo de leer El final de las cartas del Nuevo Testamento Y cada una de ellas Contiene Muchas advertencias Las epístolas de las cartas del Nuevo Testamento Contienen las gloriosas verdades del Evangelio de Cristo Y son el contenido Y cada una de ellas dice Pero cuidado ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen las epístolas Advertencias al final Esta es la razón Porque ninguna iglesia Puede simplemente ir en piloto automático Ninguna iglesia puede ir en piloto automático Estamos muy Sabido de esto aquí En la iglesia de Bíblica de la Gracia El Señor ha hecho cosas notables Cosas asombrosas Cosas que nunca he visto en mi vida En los 10 años Que he tenido el privilegio De estar aquí Hemos visto crecer El número de miembros En oleadas Hemos Bautizado A nuevos creyentes En Cristo Cada año Cada año hemos bautizado Nuevos creyentes Eso es algo glorioso El Señor Ha engrosado Nuestras filas de pastores Calificados Con 7 acciones 5 miembros personal A tiempo completo Pastores internos Interinos Ahora hemos enviado Tenemos Tenemos Un Fuerte Grupo De pastores Ahora hemos enviado A nuestro Primer miembro A pastorear Otra iglesia Y en breve Volveremos a hacerlo Y tenemos Varios hombres En formación Para el ministerio Del evangelio En medio de nosotros Que eventualmente Serán enviados El Señor Nos ha provisto Financieramente En abundancia Compramos Nuestras instalaciones Mucho antes De lo que De lo que pensábamos Pensábamos Que íbamos a ahorrar Dinero Para otro Tiempo Y el viernes Pasado Mismo Comenzamos La demolición Para iniciar La fase Número De nuestra Remodelación No hay Regreso A esto Y esto es algo Que tal vez No está Sabido Pero el impacto De la iglesia Bíblica De la gracia Se está sintiendo Mucho más allá De estas Paredes Y estamos Agradecidos Por eso Hay mucha gente Que está escuchando Nuestros mensajes En todo el mundo Nuestros libros Los leen Personas Que ni siquiera Conocemos El viernes Mismo Conocí Por primera vez Un hombre Que me contó Que uno De nuestros Y este hombre Me tocó Por la espalda Y yo le dije ¿Qué pasa? Y él me dijo Uno de los libros Que usted Que su Iglesia Puso Me ayudó A superar Un momento duro De mi vida Tenemos seis Misioneros Alrededor del mundo Que estamos Proclamando Que están Proclamando El evangelio Y la iglesia Bíblica Y la gracia Es uno De sus Más fieles A través De su apoyo He tenido La oportunidad De ayudar A formar Ahora muchas Docenas De pastores Plantadores De iglesias Hace apenas Unas semanas No solo Hemos tenido Impacto Afuera De nuestras Iglesias De nuestras Paredes También Hemos impactado Otras iglesias Algunas semanas Atrás Me reuní Con un pastor De otra iglesia En California Que me informó Le hice una Pregunta Acerca Su ministerio Y le dije Muéstrame Su organización Y yo le dije Esa organización Esa organización Me parece familiar Y sí me dijo Es que le hemos Copiado De la suya Nuestros Ancianos Tienen Tienen La oportunidad De hablar A la vida De los ancianos De otras Iglesias Para ayudarles En su fidelidad Al evangelio Nuestros grupos Pequeños Están Prosperando Nuestro Nuestro BTI Está Ha terminado Ha terminado Cuatro veces El curso Nuestro Ministerio Estudiantes Está Organizando Un campamento De verano Y está Acogiendo Este año A otras Cinco iglesias Mientras Proporcionamos El liderazgo Y la organización Para hacer Un campamento Para más De 45 estudiantes Y hay más Otros 12 Estudiantes El ministerio De hombres El ministerio De consejería Hombres Están siendo Discipulados Las mujeres Están siendo Discipuladas O escucho Todo esto Todo el tiempo Estás Compartiendo Con la gente De la comunidad Estoy Atónito Por la bondad Del Señor Al usar Nuestra pequeña Iglesia De maneras Que nunca Pensé Que presenciaría Personalmente En mi vida Tenemos una conferencia Cada año Por 10 años ¿Qué iglesia Hace eso? Y es La bondad Del Señor Para nosotros Y es por Esa misma Razón Que hoy En el espíritu De las advertencias Que se encuentran Al final De todas las cartas Del Nuevo Testamento Vengo a ustedes Hoy Con un espíritu De De advertencia De ruego Con un espíritu Esperando Pero Un espíritu Serio Porque la iglesia Local A la que se deja Simplemente Que se alimente A la iglesia Que se le deja En piloto automático Va a desviarse Mi corazón Hoy Está cargado Profundamente Y pesadamente Y lo siento Por haberlo expresado Con el peso De nuestra responsabilidad Hacia nuestro salvador Los corazones De todos Nuestros ancianos Están cargados Hace un par de meses Prediqué un mensaje Cómo arruinar La iglesia local Fue Nuestra oración Que este ayudara A proporcionar Un correctivo general Pero Hoy Tengo que ser Más específico No voy En realidad A predicar Un mensaje Si ha pasado Hoy por aquí Esperando Tiene que haber Tiene que haber Una reunión familiar Y recordar A todos Cuáles son Las normas De la familia Y la familia De Dios No es diferente Así que Hoy no es realmente Un sermón Sino es una reunión Familiar Un recordatorio Familiar Cuando los desafíos Como individuos En la familia Comienzan a impactar A toda la familia Entonces es tiempo Para parar Y reiniciar Y ser recordados De los puntos De referencia Y expectativas De Dios Y es en este punto En el que simplemente Debemos atravesar El problema Juntos Como una familia Porque llega Un punto En que simplemente Es demasiado Para que un hombre O incluso los ancianos Lo atraviesen solos Nunca Nunca En mi década Y pico Que tengo En Grace Bible Church He visto Un desprecio Tan flagrante Por los dientes Espirituales Que Dios ha puesto Aquí entre nosotros Acusaciones Caluminosas Tanto contra los ancianos Como grupo Como contra varios Ancianos individuales Incluyéndome a mí Negativas Arrepentirse Con humildad En lo que se respecta A reparar Las relaciones Rotas Con la reconciliación Bíblica De la bíblica Miembros de la iglesia Dispuestos a escuchar Calumnias Y chismes Teniendo una Reacción emocional Ciega No solo decir Lo siento Eso no es Un arrepentimiento Miembros de la iglesia Más Dispuestos A calumniar Y chismes Si has estado Si has estado Aquí por más De 10 años Deberías De saber Más En los últimos Meses Nuestros Ancianos Han invertido Cientos de horas En reuniones Lágrimas Gemidos Súplicas Solo para encontrarse En algunos casos Con obstinación E incluso Ataques Vengativos Contra el carácter De nuestras Sanciones Y esto Hecho a perder Semanas y semanas De tiempo Que podrían haberse Empleado En tareas Productivas Del ministerio En todos Mis años En GBC Tuve que pasar Tiempo Con mi familia Que deberías pasar Con ellos Pasando en esto En todos Mis años En GBC Nunca he encontrado Este nivel De egoísmo Y falta De cuidado Por parte De algunos De su obstinación Falsa Arrepentimiento Y ataques Rotundos Distrajeran El ministerio De toda la iglesia Y por lo que sabemos Este comportamiento Pecaminoso E impenitente Ha causado dolor Y angustia En las vidas De al menos Tres docenas De personas En la iglesia Nuestros ancianos Y su conjunto Han sufrido La pérdida De confianza De algunos Varios individuos Entre nosotros Incluyéndome a mí Han sido acusados Sin fundamento De actuar De forma corrupta E interesada Y esto Me preocupa Como pastor No puedes ser corrupto Aquí ¿Y cuál es el propósito? Yo te diría El propósito El propósito Es obvio Es el propósito De Satanás Porque hemos sido Efectivos El propósito De Satanás Es reducir O destruir La eficacia De la iglesia Bíblica De la gracia Y para ser claros No somos especiales No somos únicos No vamos a escapar De manera Las consecuencias naturales De negarnos A prestar atención A las advertencias De Cristo De ser una iglesia Purificada Creo que ahora mismo Y comparo A nuestra iglesia A este punto Con la iglesia De Atira Y de Sardis En Apocalipsis 2 La iglesia de Atira Tenía mucho amor Todos se habrá Basaban a grandes obras Para el evangelio Pero toleraban El pecado Y dijo Jesús dijo Vendré por ti Si no Te arrepientes En Revelaciones 3 La iglesia de Sardis Tenía una reputación De buenas obras Pero estaban espiritualmente Dormidos al volante Y Jesús les dijo Despierten Y fortalezcan Las cosas que quedan Que estaban A punto de morir Si no Despierta Vendré como ladrón Y no sabrán A qué hora Vendré por ustedes Porque ninguna iglesia Puede dormirse En los laureles Nunca De hecho La eficacia De una iglesia local Invita la atención De Satanás Y sus malvados Es obvio Incluso cuando un hombre Se convierte En Dick O en anciano Te vamos a presentar Los ancianos Se proponen Un gran Objetivo En su pecho Los ataques A la iglesia Proceden De dos fuentes Del exterior Y del interior Tenemos interferencias Gubernamentales Dificultades Con las leyes De zonificación Persecución De los taxes Como del IRS Persecución De los infieles Y entendemos esto Estos ataques Exponen Quien es verdaderamente Leal a Cristo Y quien no La historia Únicamente La iglesia Siempre se ha fortalecido A ser atacada Por fuera La iglesia De Jesucristo Históricamente Cuando una fuerza Lo ataque Lo ataca La iglesia Dice No en tu vida Dice que no Nuestro salvador Es el comandante De esta iglesia ¿Qué tal Del interior? Sabemos que se producirán Ataques Del interior Jesús dijo Que habría Cizaña Entre el trigo Pablo dijo A los ancianos Efesios En Hechos 20 Que incluso De entre ellos Mismos Vendrían ataques Diótrefes Diótrefes Atacó a la iglesia Desde adentro Al no permitir Que las cartas Del apóstol Juan Llegaran A toda la iglesia La iglesia De Éfeso La iglesia De Éfeso Fue atacada Desde adentro Con el resultado De que perdió Su primer amor A Cristo Y a los demás Los ataques Desde el interior Causan dolor Y división Y una completa Distracción Lejos del trabajo Del ministerio Del evangelio De discipular Aquellos Que anhelan Crecer En su santificación Los ataques Nunca son predecibles Ni siquiera Son reconocibles Recuerda Satanás Ha tenido 7000 años De experiencia Para engañar Él sabe Lo que está haciendo Los ataques Desde el interior Pueden provenir De personas A las que Conoces Que amas Que has estado En estudios bíblicos Con ellas Satanás Hace su pan Y mantequilla En la sorpresa Y en atrapar A los más Espiritualmente Dormidos Los han dormido Al volante En un momento Vulnerable Espiritual Y atrapar A muchos En su red Del engaño Ese es El trabajo De Satanás Él no está Interesado En quien está Correcto Y quien no Él está Interesado En Desanimarnos Pero ¿De qué Se trata La iglesia? Realmente Se trata De Vamos a hacerlo De manera Muy simple Vamos a reducirlo A tres palabras Regeneración Misión Y liderazgo Regeneración La iglesia Es el pueblo De Dios Habitado por el Espíritu Durante la Esta era La iglesia No son todos Los que asisten A una reunión Llamada iglesia Sino sólo Aquellos que son Regenerados Y están En Cristo Esa es la primera Y básica La segunda Es la misión Misión La iglesia Tiene una doble Misión De Colosenses 1.28 Proclamar el nombre Y la gloria Y la misión Y la salvación Y la palabra De Cristo Y segundo Presentar a la iglesia Madura En todos los aspectos Siendo hecha Santa y obediente A su Señor Y Salvador Entrenando a los Miembros de la iglesia Para ser Testigos efectivos Humildes Sumidos Sumisos Y obedientes Del evangelio A un mundo Moribundo Colosenses 1.28 Y a él Proclamamos Advirtiendo A cada uno Y enseñando A todos Con toda sabiduría A fin de presentar A cada uno Maduro en Cristo Regeneración Misión Y liderazgo Liderazgo Para cumplir Esta misión Cristo ha dado Hombres ordenados Pastores Ancianos Pastores Para dirigir La iglesia Como representantes De Cristo Hombres elegidos Elegidos Por el Espíritu Santo Y ordenados Por otros pastores Cualificados Usted puede preguntarse ¿Qué te hace Un pastor? Fui escogido Por el Espíritu Santo Y ordenado Por hombre Cualificado Si quieren saber Cuáles son Si quieren saber Quienes son Esos hombres Los tengo En mi certificado De organización Bob White Era uno Y el doctor John MacArthur Eso es Esa es la iglesia Regeneración Misión Liderazgo Y Satanás Puede destruir Y desordenar La iglesia Haciendo daño Destrucción En cualquiera De esos tres elementos Primero Puede diluir El evangelio De tal manera Que los regenerados Se mezclen Con los regenerados Y no se pueden Notar La diferencia Y parecer realmente Un creyente Exitoso O puede Satanás Puede Destruir la misión De la iglesia Convencer A algunos De que Cristo No es De Cristo No es preeminente Sino que yo Soy preeminente Como cliente Pagador De la iglesia Y que la misión De la iglesia No es santificarme Y corregirme Sino rebajar Los estándares De rectitud De tal manera Que todos Puedan sentirse Completamente Cómodos En cualquier Pecado Que elija Ignorar En su vida ¿Y sabes Cuál Fue Lo que Pablo Dijo En su misión Era Pablo dijo Que era Que estaba En dolores De parto Por los de la iglesia Hasta que Cristo Fuera formado En ellos Así que Satanás Puede arruinar La iglesia Yendo tras Sus líderes Tal vez Has experimentado Escuchado esto El Es El fracaso Moral De un solo Líder En una iglesia Es catástrofe Es una catástrofe Alguien Un hombre Que no puede Manejar Su vida Moral El agotamiento Espiritual Y los ataques De múltiples Frentes A los líderes Puede ser Una catástrofe O la pérdida De reputación De suficientes Personas En la iglesia Puede ser Una catástrofe Así que he estado Tan agobiado Estos últimos meses Esperando que un día Como este No tuviera que ocurrir Pero necesitamos Reiniciar Necesitamos Que se nos Recuerde el estándar A los creyentes Del nuevo pacto En Cristo Son llamados Para la iglesia Pueda seguir Siendo eficaz Para que Satanás No gane Así que para ayudarnos A reiniciar Y recordar El estándar De los principios Simplemente Daré Los encabezados Y voy a leer Algunos pasajes A ustedes Solo tengo Dos títulos Los deberes De los pastores Y los deberes De las ovejas Primero Los deberes De los pastores Efesios 4 Dice que Los ancianos Calificados Son un regalo De Cristo A la iglesia Y Dios Ha tenido La gracia De regalarnos Un número De hombres Calificados Estos no son Tú no puedes Votar por ellos Son regalos De Dios De Cristo Y Dios Nos ha dado Un gran número De hombres Calificados Y veremos Más en camino Y desarrollo Y crecimiento La adición De hombres Cualificados Es una señal De la bendición De Dios Sobre una iglesia Los ancianos Calificados De una iglesia Son los presentes De Dios Ante el pueblo De Dios Los profetas En el antiguo Testamento Los apóstoles En el nuevo Testamento Y ahora Los ancianos De la iglesia Es un papel Que todos Nuestros ancianos Aquí asumen Con una seriedad Mortal Porque nuestro Deber Es santificar Y alimentar Espiritualmente A la iglesia Y purificar A la iglesia Y que tema Tememos al Señor Tememos a nuestro Maestro Tememos a Santiago 3 Tememos Tenemos Hebreos 13 17 Que vamos a dar Una Vamos a dar Cuenta Nuestra Tarea Es santificar A los Cristianos Y la purificación Es necesaria Y nos adherimos A todo corazón A la práctica De una pluralidad De ancianos Iguales en autoridad Y esta es Y usted me mira Todos los domingos Pero Todos Nuestros Nuestros Son iguales En autoridad Y esta es Una gran Sabiduría De parte De Dios Una pluralidad De ancianos Tenemos una Responsabilidad Natural Los unos Hacia los otros Y en decisiones Importantes Concernientes A la iglesia Nuestro consentimiento Unánime Hace Mucho menos Probable Que todos Estemos Cometiendo Simultáneamente Un grave Error Y Sala Para que usted Sepa No tenemos Un grupo De hombres Que dicen Si A todo lo Que yo Digo Confiamos En uno En el otro Nuestros Ancianos No son Perfectos Y la Perfección Sin pecado No es Ciertamente Una Cualificación Pero Todos Ellos Son Humildes Y Capaces De Diferir Unos De Los Otros Lo Que no Ve usted Detrás De la Puerta Son los Esfuerzos Que hacemos Para amarnos Unos A otros Respetarnos Mutualmente Y permanecer Y unidos Sin agendas Personales Sino con Una sola Agenda Primero Pedro Cinco Pastorear El rebaño De Dios Que está Entre Vosotros La De que Cristo sea Formado En ustedes Esa es Mi oración Cada Sábado Por la Noche Para usted Para que Cristo Sea Formado Eso Es todo Lo Que estamos Haciendo Es un Tremendo Consuelo Para mí Y una Protección Para usted Saber Que Para los Ancianos De la Iglesia Vilca De la Gracia Cometer Un error Grave Y seriamente Pecaminoso Como una Desviación Teológica O Descuidar El Pastoreo Del Cuerpo Del De Cristo De alguna Manera Es terrible Todos los Ancianos Tendrían que abandonar Simultáneamente Y de repente Sus principios Abandonar La palabra De Dios Abandonar Su amor Por Cristo Y por Su iglesia Si bien Es posible No Es probable ¿Por qué Estás Haciendo Esto? Es Posible Pero No Es probable Porque Dios Ha puesto Balance Dentro De la Iglesia ¿Cómo Debemos Pastorear? Básicamente Dos Maneras No Es complejo Primero Los pastores Dan Lo Que Es Instructivo De la Palabra De Dios Damos Instrucción Explicamos La Palabra De Dios Ya sea Que Desde El Púlpito O Uno Uno En Consejería Damos Lo Lo Que Es Instructivo Pero Segundo Cuando Hay Una Cuando Hay Una Cuando Hay Una Negativa Acata Las Instrucciones De la Escritura Damos Algo Que Es Correctivo Segundo Timoteo 3 16 Nos Dice Que La Palabra De Dios Es Completa Para Dar Corrección O sea Que Es Instructivo Y Correctivo Es El Deber De Los Ancieros No Solo Pastorear El Rebaño Sino Purificar El Rebaño Según Sea Necesario Primero Pedro 4 17 Dice Porque Ya Es Hora De Que El Juicio Comience Por La Casa De Dios Y Si Comienza Por Nosotros Primero ¿Cuál Será El Hermano Hermano Alguien Que Se Presenta Como Hermano Como Cristiano Antes Que Alguien Que Se Bautiza Yo Y Dice Yo Proclamo A Cristo No Se Asocien Con Alguien Que Supuestamente Se Llama Hermano Que Es Sexualmente Idólatra Y Sexualmente Impuro E Idólatra O Un Borracho O Un Ni Siquiera Coman Con Alguien Así Pero Dios Va A ¿Qué es lo Que Dios Está Diciendo Aquí Déjame Ponerlo De Esta Manera ¿Cómo Podemos Esperar Las Buenas Noticias De Cristo Y La Buena De Un De 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 Una Iglesia Que Ni Siquiera Está Viviendo A Estos Bajo Estos Estándares No Es Lo Que Israel Hizo Tú Debes Ser Un Testigo De Cristo Y Venir A Adorarle ¿Sabe Que Lo Que Pasó Con Israel Las Naciones Que Lo Estaban Rodeando Israel Nosotros No Somos Tan Malos Como Ellos Somos Somos Paganos ¿Por Qué La Iglesia Debería Ser La Excepción ¿Quieres Fallar Como Iglesia? Baja Los Estadares De Santidad Y Vamos A Fallar Vamos A Fallar Alguien Puede Decir Eso No Es Amor La Iglesia Debe Estar Llena De Amor Tengamos Más Amor Jesús Le Dijo A La Iglesia De Tiatira Está Llena De Amor Pero Toleraba Toleraba El Pecado Y Él Le Dijo Vendré Tras De Ti Porque No ¿Sabes Cuál Era El Juicio? El De Tiatira Iba Iba Matar A Los Miembros De La Iglesia Jesús Está Serio Porque El Pecado Le costó Su Vida Tu Pecado Le costó Su Vida Y Tú Juegas Con Él Vamos A Hacer Solo Amor 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 Santidad Para Nada ¿Qué es Lo que Manda Dios Sean Santos Porque Yo Soy Santo Y No Es Lo Menos Que Podemos Hacer No Es Lo Menos Que Podemos Hacer Por Un Dios Que Que Murió Por Así Que La Iglesia Jesucristo No Es Un Juego Para Los Ancianos Es Un Cargo Que Tomamos Con La Mayor Sobriedad Y Seriedad Y He Llorado Con Cada Uno De Estos Hombres No Solo Últimamente Pero Sino En Tiempos Pasados Y La Fidelidad De Pastoral Rebaño De Dios No Es Sin Costo Lo Que Usted No Ha Visto Son Las Tremendas Pruebas Personales Soportadas Por Algunos De Nuestros Ancianos En Varias Ocasiones La Cual Solo Aumenta La Pesada Responsabilidad De Pastorear El Pueblo De Dios Han Soportado Sufrimiento Y Aunque Los Ancianos Y Aunque Los Ancianos Tienen Deberes Definitivos Para Con Usted Usted También Tiene Deberes Para Con Sus Ancianos Para El Bien Y La Reputación De Cristo ¿Cuáles Son Los Deberes De Las Ovejas Entonces Déjeme Darle Algunas Escrituras Para Mostrarle El Punto Primero Tesoloincense 5 12 Nos Dice Nos Da El Punto Partida Pablo Enumera Tres Deberes De Las Ovejas El Primero Es Las Ovejas Deben Conocer A Los Pastores Ellos Deben Conocerlos Los Que Trabajan Entre Ustedes Yo Sé Yo Sé Más Fácil De Que Ustedes Conocan Porque Domingo Tras Domingo Ustedes Me Están Viendo Constantemente Nos Conocemos De esa Manera Pero Usted Tiene Muchas Oportunidades De Conocer A Nuestros Líderes Los Tienen En Las Visitas Pastorales Sirviendo En Diferentes Ministerios Junto A Ellos De Todos Ellos Tienen Correos Electrónicos Una De Accesibles Cuando Eso Es Mentira Estamos Aquí Somos Accesibles Estamos Dispuestos Disponible No Estamos En Lo Alto Pero Quiero Que Sepa Que Es Su Responsabilidad Conocer A Los Pastores Pablo Nos Da La Segunda El Segundo Deber Las Ovejas Deben Respetar Altamente En Amor A Los Pastores Debido A Su Trabajo Respetar Altamente A Los Pastores Por Su O No Porque Sean Perfectos O Que Tenga Una Personalidad Que Te Guste Y Que Hagan Siempre Todo Lo Que Estén Perfectamente Mitad De Nuestras Sanciones Tienen Tienen Un Trabajo Completo Y Aún Así Trabajan Duro Aquí En La Iglesia ¿Qué Significa Amarlos Estimarlos Darles Significa Darles Un Tremendo Honor Y Respecto Y Afección Escucha Afección ¿Por qué? ¿Por qué Es Importante? Porque Esa Afección Es Importante ¿Por qué Es Clave? Porque Hablando Su Corazón Y Le Hace Menos Vulnerable A Oiga Sobre Un Anciano Piadoso Y Tengo Que Decir Que Esto Es Algo Que Nuestra Iglesia En Su Mayor Parte Ha Hecho Bien Hasta Hace Muy Poco Nuestros Ancianos Han Sido Tenidos Han Sido Sentidos Uniformemente Su Estima Y Afecto Con Regularidad La Tercera Obligación Es Las Ovejas Deben Estar En Paz Entre Ustedes Estar En Paz Entre Ustedes La Distracción La Interrupción De Todas Las Cosas Buenas Del Ministerio Evangélico Que Los Ancianos Han Tenido Que Emprender En Los Últimos Meses Todo Se Reduce A Una Negación A Obedecer Este Mandamiento Vi Esté En Paso Con Ustedes Cuando Un Pecado No Está Arrepentido El Pecado Se Va Acumulando Unos Encima Al Otro Cuando Dices Una Mentira Dices Otra Mentira Para Cubrirla Y Así Sucesivamente Tienes Que Decir Cinco Mentiras Más Para Cubrir Y Así Que Después Tienes Que Decirle A Un montón De Personas Un montón De Mentiras Para Cubrir Todas Tus Mentiras Y Se Van Juntando Una Y Otra Y Otra Y Otra ¿Entiendes Por Qué La Biblia Dice Que Los Mentirosos No Tendrán Parte En El Cielo ¿Sabes qué tan serio es eso? Pero Más allá De Los Mandatos De Primer Es 5 12 Hay Otro Poco Más De Deberes Efesios 4 29 Ninguna Palabra Malsana Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para Edificar Lo Necesario A Fin De Que Se De Gracia A Los Oyentes En Este Caso En Realidad Me Gusta Más La ASB Porque Capta Mejor El Significado De La Raíz Insana Dice Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino Solo Lo Que Sea Buena Para La Edificación Según La ocasión A Fin De Dar Gracias A Los Oyentes ¿Qué Significa Corrupción Hablar Corruptamente Tuvimos Tuvimos Tiempo De Ver A Nuestra A Nuestra Nieta Y Si Has Estado Alrededor De Bebés Ellos Amas Esos Momeses Y De Repete Estás Ahí Cerca De Ellas Y Te Y Destornuda Delante De Ti Eso Es Hablar Corruptamente Es Algo Es Algo Viral Es Algo Es Algo Es Una Enfermedad Es Un Virus Es Una Infestación Y Dirás Eso Nunca Me Va Pasar A A Mí En Toda Honestidad Escúchame Estas Preguntas Uno ¿Tienes Una Opción Menor De Una Persona De Lo Que Tenías Antes Y Segundo Es Esa Opinión Se Basa Únicamente En Decía Esas Personas Entonces Usted Ha Sido Corruptido Ha Sido Contaminado Por El Virus Ha Sido Infestado Tienes Veneno Y Usted Podría Decir Pero Yo Solo Escuché La Información Esa No Fue Mi Culpa Bueno Déjame Darles Dos Respuestas En Primer Lugar Usted No Solo Y La Información O Yo A Un Punto De Vista Sobre La Información Proverbios 18 17 Alega Su Caso Parece Tener Razón Hasta Que Viene Otro Y Lo Examina Eso Es Solo Sentido Común Segundo Que Te Diría Es Que Escuche La Severa Advertencia De Proverbios 17 4 Yo No Escribí Esto Dios Lo Hizo El Malhechor Presta Oídos A Labios De Maldad El Mentiroso Presta Oídos A Una Lengua Destructiva Si Se Sienta Y Escucha Alto Si Alguien Te Dice Tú Tienes Que Detenerlo Decirle No No Me Lo Digas A Mí Díselo A Esa Persona Si Te Sientas Y Lo Escuchas Te Estás Poniendo En Ese Nivel De Mentiroso Y Malhechor Y Se Pone Peor Ese Es Solo El Inicio He Tenido Y Si Sabes Que Es Cuando Te Han Contaminado Con Ese Un Virus Te Han Contaminado Se Pone Peor Pero Porque Si Usted Ha Escuchado Particularmente Algunos De Tus Ancianos ¿Qué Es Lo Que Crees Que Va A Pasar Tu Corazón Ha Estado Se Va A Comenzar A Cerrar Para Escuchar La Palabra De Dios Y Ya No Vas A Escuchar He Tenido Personas En Semanas Recientes Que Amo Que No Les He 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 Me Han Expresado Su Odio Hacia A Mí Y Cuando Eso Pasta Ocurre Tu Corazón Se Cierra Y Cada Palabra Que Sale De La Boca De La Leche Pura De La Palabra Yo Puedo Hacer Eso No No Puedes Hacer Eso Porque Hay Un Prerequisito Para Este Anhelo Y El Prerequisito Es El Versículo Uno Que Dice Que Usted Debe Dejar A Un Lado Toda Malicia Todo Engaño Hipocresía Envidia Y Toda Difamación Y Solo Entonces Su Corazón Se Habirá Para Añorar Y Tener Hambre De La Palabra De Dios Lo He Visto Lo He Visto He Visto Que Hombres Están Tomando Notas 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 Ni Notas Pero Poco A Poco Se Van Y Hacia Atrás Y De Repuente Ya No Toman Notas Y De Repuente Se Van Es Ya No Toman Notas Sus Sus Piles He Sido Pastor Por Tanto Tiempo He Sido Pastor Por Tanto Tiempo Que Sé Cuál Es El Comportamiento ¿Por Qué? Porque La Malicia Y La Hipocresía Y El Engaño Entra Y Eso Cierra Tu Corazón A La Palabra De Dios Y Dejas De Crecer Cuando Dejas De Crecer Tu Santificas Tu Santificación Se Viene Hacia Atrás Porque Ahora Tú Estás Rindiendo A Ídolos Malvados Juan Lo Dijo En Primera De Juan Hermanos Manténganse Alejados De Los Ídolos Si Un Anciano Habla A ti Y Cierras Tu Corazón Y No Hay Arrepentimiento Y Malicia Y Has Escuchado Puedes Estar Participando Activa O Pasivamente Un Un Deber Más Es El Más Básico El Básico De Todos Los Deberes De Las Ovegas Hebreos 13 17 Dice Obedezcan A sus Líderes Y Sométanse A Ellos Pues Ellos Velan Por Sus Almas Como Quienes Han De Rendir Cuentas Para Que Lo Hagan Con Alegría Y No Con Gemidos Pues Esto No Será Somos Contables Ante El Señor Yo Preferiría Ser Una Oveja Que Un Pastor La Contabilidad Del Señor Es Alto Y No Hay Nada Difícil En Esto Y Note Que La Motivación Para Obedecer Y Someterse Es De Beneficiosa Para Usted No Existe Una Tal Cosa Como Ancianos Que Estén Eficaces Y Estén Atareados Con Usted Si Usted Cree Que Tiene Calificados Ancianos Sométete A Ellos Y Les Das Alegría Y Ellos Van A Beneficiar Tu Alma Si Usted No Cree Que Todos Los Ancianos De La Iglesia Bíblica De La Gracia Pueden Ser Corrompidos Simultañamente Y Que Ni Uno De Nosotros Tuvo El Valor De Defender Nuestras Convicciones Entonces Esta Definitivamente No Es la Iglesia Para Usted Y Créame Cristo Se Hará Cargo De Los Negocios Sin Su Ayuda Solo Pregúntale La Iglesia De Éfeso Tiatira Sardis Pérgamo Y La Odisea Pero Si Usted No Cree Que Tenemos Ancianos Cualificados Usted No Puede Quedarse Y Propagar La Desunión La Desconfianza La Calumnia La Información Real Limitada O Casi Nula Y Eso Es Obra Y Esa Es La Obra De Satanás A No Ser Que Alguno En Esta Habitación Quiera Ser Instrumento Del Diablo Los Ancianos Tienen Un Deber En Este Caso Como Lo He Mencionado En Antes En Tito 3 10 Rechacen Al Hombre Faccioso Después De Una Primera Y Segunda Anomenización Sabiendo Que Tal Hombre Está Perdido Y Peca Condenándose Así Que Las Ovejas Tienen Que Conocer A Sus Pastores Estimular Mucho En El Amor Estar En Paz Entre Ellos Que Ninguna Palabra Corrupta Salga De Su Boca Obedezcan Y Sométanse A Ellos Para Su Propio Beneficio Su Alegría Les Digo Cuando La Iglesia Está Disparando En Estos Cilindros Con Pastores Haciendo Su Deber Y Ovejas Haciendo Su Beber Entonces La Iglesia Puede Disfrutar De Las Bendiciones Abundantes De Nuestro Salvador Que Sonríe Y Bendice A Una Iglesia De Obediencia Humilde Ninguno de Ustedes Nada Bueno Sale De Esa Iglesia Queremos Estar En Un Lugar Donde El Señor Este Trabajando Entonces Usted Haga Que Eso Suceda Con Su Obediencia John MacArthur Es famoso Por decir La Iglesia Es Fuerte Mientras Sus Ancianos Son Fuertes Así Que No Sea Esa Persona Por Mi Parte Tengo La Intención De Seguir Predicando El Evangelio Y Enseñando Las Gloriosas Verdades De Nuestro Señor Salvador A Todo El Que Quiera Escuchar De Pastorear El Rebaño De Dios Que Está Entre Nosotros He Predicado A Ustedes Grandes Y Personas Muy Pocas Y Esa Determinación No Depende Realmente De Nadie Excepto De Mí Y Esa Es Mi Vocación Independientemente De Lo Que Digan Demás Los Demás Al Respecto A veces Una Reunión Familiar Debe Tener Un Momento Difícil Para Obedecer Al Padre De La Familia En Este Caso La Cabeza De La Iglesia Es El Señor Jesucristo Tengo Más Que Decir En Un Momento Para Elevar Nuestros Corazones Hacia El Cielo Y De Vuelta A Nuestra Misión Como Una Iglesia Fiel Pero Primero Voy a Interrumpir Nuestros Pensamientos Invitar A Los Ancianos De Iglesia Bíblica La Plata Forma Y Este Momento El Audio Para La Transmisión En Se Va A Detener Subtitulado